¡Suscríbete al canal! Desde Archifarándula, les comento que Carlos Vives quedó completamente asombrado durante su presentación en el Casella Center de Miami. Este sábado 28 de octubre, en un emocionante giro, su compatriota Shakira apareció sorpresivamente en el escenario y juntos interpretaron su exitosa canción La Bicicleta, reviviendo su colaboración anterior del año 2016. La llegada de Shakira tomó por sorpresa al cantautor Samario, quien parecía no poder creer lo que estaba ocurriendo. Esta inesperada aparición asegura que esta presentación se convertirá en una de las más memorables para los fanáticos de ambos artistas. En el video, Shakira menciona que nunca había sorprendido a alguien de esta manera. En otro momento pide silencio a la audiencia, aunque esto resulta imposible, ya que una vez que su imagen apareció en las pantallas, el público enloqueció de emoción y comenzó a gritar. Shakira emocionó aún más al público con sus característicos movimientos de cadera, que fusionó en esta ocasión con pasos de champeta, un estilo de baile que ella había hecho icónico en su actuación junto a Jennifer López en el Super Bowl del año 2016. Además, se publicó un video en el que Shakira altera la letra de la bicicleta en la parte que se refiere a su ex compañero sentimental y papá de sus hijos, Gerard Piqué. ¿Por qué? Pues recordemos que ella le hizo ese homenaje al hombre en su tema. Y ahora que no están juntos, sus fans querían ver cómo queda la canción. Y es así, que si a ese tipo tú le muestras el Tayrona, después no querrá irse para Barcelona. Como todos sabemos, Shakira ha dado varias entrevistas en las que ha abierto su corazón, hablando de lo que significó esa situación para su vida y para sus hijos. Pero Piqué suele guardar silencio en torno a este tema y evita las preguntas sobre su vida privada. Pues ahora Gerard Piqué y su amigo Ivey Llanos estuvieron en el programa Joaquín, el novato de Antena 3, donde el presentador, el exfutbolista, le preguntó directamente por la colombiana, tal como cuenta el medio español Mundo Deportivo. Antes de terminar, sí que te quiero hacer una pregunta en confianza. Todas las historias tienen dos versiones, ¿por qué no conocemos la tuya todavía? Le preguntó Joaquín a Piqué. Piqué sin tomarse tiempo para pensarlo, respondió directamente. Incluso la hija mayor de Joaquín le preguntó al presentador si algún día Piqué contará su versión. Yo creo que ahora está tan feliz que no quiere entrar en polémica. Pero igual, el día de mañana puede ser que sí, es su vida al final. Y será hasta que Sasa tenga 23 años y Mila tenga 25 años. En ese entonces romperá su silencio, respondió el propio Joaquín. No creo, no vale la pena, respondió Piqué, ante la insistencia de Joaquín, quien no dudó en afirmar. Pues si algún día te lo piensas, me llamas. ¿Qué piensas de esta respuesta de Piqué? Déjame saber tus comentarios. ¡Suscríbete al canal!